Si estás pensando en hacerle un regalo a un bebé o vas a tener uno y te han pedido ideas, esto te interesa. Voy a hacer dos vídeos sobre regalos para bebé. Uno, este, con las peores ideas de regalos que como pediatra no os recomiendo. Y el otro que saldrá la semana que viene con los mejores regales, los más útiles y que gustan más. Y lo que os compartiré no es solo mi opinión. Me hicisteis llegar las vuestras a través de Instagram y tengo que decir que muchas familias coincidís entre vosotras y conmigo en cuáles son los mejores y los peores regalos. Como os decía, hoy veremos los peores. Y es importante que sepáis cuáles son porque suelen ser por dos razones. Una, que aunque parezca que sí, no sirvan de nada. Y por lo tanto, se conviertan en un pongo. Un pongo es aquel tipo de regalo que te dan y piensas, ¿dónde lo pongo? Como por ejemplo este cuadro. Y dos, y aquí me pongo seria, pueden ser regalos que sean perjudiciales o peligrosos para el bebé. Nadie quiere regalar un pongo y mucho menos algo que pueda hacer daño al recién nacido. Así que quedaros para descubrir los siete peores regalos que le podéis hacer a un bebé. Hay dos que se han repetido muchísimo. Uno ya me lo esperaba, pero el otro me ha pillado por sorpresa. A ver si adivináis qué es. Pero vamos a dejar estos dos para el final, para mantener la emoción. Y vamos con el primero, que es la ropa. Ojo, no toda la ropa es mala idea y de hecho va muy bien tener varios pijamitas por si el bebé se ensucia. Pero varias familias me han confesado que tienen conjuntitos que nunca se llegaron a utilizar por las siguientes tres razones. Uno, que eran para recién nacidos, eran muy pequeñitos y el bebé nació muy grande o creció enseguida antes de poder utilizarlos. Dos, que tenían mil botones que se abrochaban por la espalda de forma muy complicada y eran difíciles de poner y quitar. Y tres, que a los padres les parecía que lo que les habían regalado era una horterada y no se lo querían poner a su bebé. Yo tampoco lo entiendo, pero tenéis que saber que la purpurina y el rosa brillante no gustan a todo el mundo. Así que si vais a regalar ropa a un recién nacido está bien, pero acordaros de uno, elegir tallas más bien grandes que seguro que se acabará poniendo. Dos, que sean fáciles de poner y quitar. Y tres, que vayan un poco en la línea del gusto que tienen los padres. Sigamos con otro regalo que lamentablemente se ha repetido bastante. Y digo lamentablemente porque este, además de ser un pongo, en toda regla es peligroso para el bebé. Hablamos de los caminadores, tacatás, saltadores y demás artilugios para que el bebé aprenda a caminar. Hay que entender que los bebés no necesitan ningún aparato para aprender a caminar. De esto hablábamos en este vídeo de aquí con Babyfisio Lucía. Pensad si no cómo aprendían a andar los bebés antes de que se inventaran. Pero es que además de ser innecesarios son causa frecuente de accidentes infantiles. Así que si pensabais regalar uno, mejor buscar otra cosa. La semana que viene os voy a subir el vídeo sobre los mejores regalos. Y ahí explicaré una alternativa que sí va a ayudar mucho al desarrollo motor del bebé. Así que si queréis descubrirla, suscribiros a mi canal y activad las notificaciones para no perderoslo. Vamos con el tercer regalo que muchas familias por Instagram me han dicho que nunca utilizaron. Calienta biberones y esterilizadores. La verdad es que no suelen ser necesarios. Normalmente el biberón ya se prepara caliente. Y por si no lo sabíais, no es imprescindible esterilizarlos. Eso sí, siempre que los lavemos con agua potable, claro está, y no quede ningún resto de leche en ellos. Y aprovecho este apartado para recordaros que si la intención de la madre está en el pecho, quizá no sea la mejor idea regalar artículos relacionados con la lactancia artificial, ya que es algo que se puede interpretar un poco como, bueno, pues si no defunciona lo de la teta. Y sigamos con otro regalo que supuestamente es algo para la seguridad, pero que en realidad es peligroso. Los cojines antihuelco. Me ha alegrado mucho comprobar que la mayoría de familias estáis bien informadas sobre la seguridad a la hora de dormir al bebé. Y sabéis que en su cuna no debe haber cojines de ningún tipo, ni mantas ni peluches. Tampoco recomiendo los cojines para evitar la plagiocefalia, si es que no os lo ha recomendado específicamente vuestro pediatra. Si el tema de la seguridad al dormir todavía os genera dudas, podéis ver este vídeo de aquí sobre sueño seguro para convertiros en una de estas familias bien informadas. Y el número 5 por suerte no se ha repetido mucho, pero como pediatra considero importante remarcarlo. Las joyas para bebé. Hablo de las medallitas que van con un imperdible, de pulseritas, de collares de ámbar para la dentición. Son elementos peligrosos que pueden lastimar al bebé, en el caso de pulseras, collares, todo lo que sea un hilo largo puede causar asfixia. Así que cuanto más alejados estén del bebé, mejor. Sé que a veces se ponen por estética y a veces por protección, pero os quiero recordar dos cosas. Una, que para los padres su bebé es el ser más precioso del mundo, así que no necesita ningún adorno. Y dos, que a fin de cuentas quien va a proteger al bebé son sus padres, que si tienen buen criterio van a dejar estas joyitas en el fondo de un cajón para no utilizarlas nunca. Y vamos ahora con los dos regalos que más se han repetido. El que ya me esperaba y el que me ha sorprendido. El que ya me esperaba y estoy de acuerdo que no sirve para nada. Los zapatos para bebés recién nacidos. Yo sé que son monísimos, pero pensad que el bebé no va a caminar hasta que tengan más o menos un año. Así que hasta esta edad no los necesita para nada. Es que además cuando empiece a caminar lo mejor es que lo haga descalzo y que reservemos el calzado para que las situaciones en las que hay que proteger al pie. En ese momento va a ser importante elegir un buen calzado. Por eso tengo este vídeo de aquí donde os explico los requisitos que debe cumplir. Y por último, lo que no me esperaba porque nunca se me pasaría por la cabeza regalárselo a un recién nacido. La colonia para bebés. Que además suele venir en botes tamaño industrial como diciendo hay que usarla y hay que usar mucha. A ver, con lo bonito que es el olor a bebé y la paz que da sentirlo. ¿Por qué lo querríamos disfrazar? Y pensando en el bebé, ¿qué necesidad tenemos de echarle algo que pueda irritar su piel? Que le altera el sentido del olfato y por lo tanto le dificulta relacionarse con su entorno. Pensad que al principio no tienen mucha agudeza visual, así que se ayudan de otros sentidos como el tacto y el olfato. No os imagináis la cantidad de gente que me ha dicho que le regalaron colonias que nunca utilizaron. Así que si queréis regalar cosméticos, mejor que sean cremitas para el cuidado de su piel. Y ahora contadme vosotros qué es lo peor que os han regalado para vuestros bebés. Por Instagram llegaron cosas de lo más variopintas que no he puesto aquí, pero creo que lo voy a compartir en stories. Así que seguidme en mi Instagram doctora de pediatra para verlo. Y recordad que la semana que viene tendréis el vídeo con los mejores regalos. Cuando esté pondré el link aquí, si no está saldrá otro vídeo. Y mientras tanto os podéis suscribir aquí a mi canal y activar las notificaciones para que YouTube os avise cuando salga. Nos vemos pronto. Un besito.